Vamos a ver los empujes verticales, concretamente, press militar. El press militar es un ejercicio que se puede hacer tanto de manera unilateral, es decir, con un solo brazo, o de forma bilateral, utilizando los dos brazos. En cualquiera de los casos, lo que vamos a hacer es empujar el objeto desde la altura del hombro a por encima de nuestra cabeza, estirando los codos. En este caso, os recomendamos, por ejemplo, trabajar con algo que básicamente cualquiera puede tener en su casa, que es una botella de dos litros, por ejemplo, de un litro, si tenéis una garrafa también es una buena alternativa, mochila... Cualquier cosa, básicamente, que podáis agarrar y empujar, os puede valer. Vamos a empezar con el press militar unilateral, y para ello nos vamos a colocar, básicamente, el peso, en ese caso la botella, a la altura del hombro, ya os decíamos. Vamos a mantener, al igual que os comentábamos para los fondos en el suelo, los codos cerquita de la parrilla costal, de nuestras costillas. En la posición inicial tenemos, básicamente, el codo a la altura del pectoral, de la altura del pecho, y de ahí vamos a empujar recto hasta bloquearlo por encima. Vamos a mantener alineado el codo y el brazo con la vertical del cuerpo, es decir, no vamos a sacar el brazo por fuera, sino que vamos a mantener, si os fijáis la botella, sobre más o menos la altura del hombro, en todo momento, estable. En la bajada, buscamos volver a colocar, otra vez el codo, a la altura de las costillas. Os recomendamos hacerlo como lo está haciendo Alex, de forma sentado, manteniendo la espalda rectita, en todo momento, y si lo hacéis de pie, también podéis hacerlo, pero va a ser más complicado el mantener la espalda en una posición óptima. Por tanto, para ahorraros problemas, os recomendamos hacerlo de forma sentaditos, ¿vale? sentaditas. La opción bilateral, podemos también utilizar el mismo objeto, en este caso, una botella, y no cambia nada. Lo que vamos a intentar mantener es el objeto a la anchura del hombro, como lo tiene Alex, y desde aquí, empujar hacia arriba, manteniendo los brazos alineados con el tronco. De esta manera, si os fijáis, es bastante más complicado en el bilateral sacar los codos hacia afuera porque descompensaríamos el gesto. Se puede hacer con botella, que en este caso es bastante cómodo, pero podéis también utilizar, por ejemplo, una mochila o algo más voluminoso, como por ejemplo esta, de modo que tengáis un agarre un poquito mayor, ¿vale? que podéis empujar el objeto con mayor amplitud. Pero en resumen, es básicamente lo mismo, extender codos, mantener codos cerca de las costillas, y empujar hasta un bloqueo completo. ¡Adiós!